Hola, mi nombre es Franklin Navarro. Iba por el Palmetto cuando mi coche impactó con la pieza de un carro grande, de un truck. Llamé a la abogada Honey Martinez Ward por la recomendación de una amiga que ya habían atendido por un accidente que tuvo. Ellos me atendieron de lo más servicial, me pidieron todos mis datos. Lo que más me gustó del servicio fue toda la información y el seguimiento del caso. Cómo todo el tiempo, todo el equipo de trabajo me estuvo llamando para informarme el estado del caso, cómo iba, para sacarme los apoyments. Realmente no esperaba la compensación, que lucharon porque yo tuviera la mayor compensación posible. Realmente con mi compensación me gustaría poder comprar o dar el down payment para una casa o ayudar a mis padres. De momento guardarlo y pensar mejor qué debo hacer. Ok, bueno, si alguien en la casa o en otro sitio tiene un accidente, realmente recomendaría 100% a la abogada Honey Martinez.